F.O.L. Brasileiro noventa y seis F.O.L.A. F.O.L. Brasileiro noventa y seis F.O.L.A. 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 son los caballeros, primero la bola va a salir con ella mismo, ¿no es? vamos a ver, ¿cada es la juicia? ¿cada es la juicia? aquí, para acá coloca la bola aquí, Ashley vamos a ver vamos a ver ¿están preparados los niños? ¿están preparadas las niñas? vamos a ver se va en la otra, se va en la reserva, hay tres reservas, van a estar torciendo, en segundo tiempo se entra, y van a estar tres niños en la reserva, en segundo tiempo entran también entonces van torciendo, ¿eh? ¿están preparados? ¿están preparadas? y a zaga, a zaga aquí, el buraco que está vamos a ver ¿vamos que rezar es la juicia? ¡Vamos! ¡Valendo! ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Suscríbete al canal! 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 Acabó el primer tiempo. Ahora van a entrar las tres reservas y ahora van a entrar las tres reservas y ahora van a entrar las tres. Ahora van a entrar las tres reservas y ahora van a entrar las tres reservas. Pensé que las meninas eran fracas, pero hasta ahora solo llevaron un gol. Vamos a esperar a juiza. A juiza está mirando. Están preparados los hombres. Están preparados? Sí. Quien va a decir a juiza. Segundo, terzo. Cuidado la agua. Agua. Aguera. Aguera. Espectacular. Ah, ¿eh? ¡Gol! 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 ¡Boda para frente, chileiro! ¡Joga a bola para frente! ¡Boda para frente, chileiro! ¡Boda para frente, chileiro! ¡Boda para frente, chileiro! ¡No, no, no! ¡Bruñadme! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vámonos! 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 Agua Terminou 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 Quem ganhou Agora ganhou Quem ganhou Quem ganhou Sai porra minha Gente Está 4 a 0 e nós vamos para o 3 Ele joga só Ele joga só Ele joga só Mas o primeiro tempo foi melhor Vocês viu Primeiro tempo foi melhor Agora vamos para a queima Gente o queima vai ser no canal da Charlie Então vamos para lá que o vídeo do queima vai ser lá ok Vamos lá Vamos lá Vocês ganharam no futebol Quero ver no queima viu Nos vemos P Extremos Não Gracias por ver el video.